¿Quién como tú, querida Ana Gabriel, que regresa a la Ciudad de México ante un público que la estaba esperando con muchísima expectativa porque recientemente la cantante, sabemos, había tenido temas de salud, había tenido que interrumpir esta gira que se llama Un Deseo Más, pero todo fue maravilloso, dicen, estuvo con mariachi, tuvo coristas, tuvo bailarines. ¿Qué más tuvo Ana Gabriel? Ve el detalle. La luna de América iluminó, cautivó y se apoderó del coloso de Reforma. Ana Gabriel regresó a México y así hizo notar su presencia en Tierra Morena. Las luces bajas del Auditorio Nacional propiciaron la ovación que cobijó su presencia en el escenario. 8.38 de la noche, la celebración por cinco décadas de trayectoria artística comenzó y Un Deseo Más Tour 2024 se convirtió en una ensordecedora realidad bajo los acordes de Esta Noche. 10.000 almas a una sola voz corearon los 23 temas que la sinaloense interpretó durante más de dos horas y media. Soy Como Quise Ser, Cosas del Amor, Ni Un Roce y Evidencias fueron apenas los temas de entrada que calentando motores y poniendo a tono la garganta, anticiparon la interpretación de temas como Mi Talismán, No Entiendo, Tú Lo Decidiste, El Cigarrillo y Luna. Por mencionar algunos de los éxitos que hicieron de la primera presentación de cinco contempladas en el calendario de la gira en la Ciudad de México, un rotundo éxito. Ocho músicos, dos juristas y once mariachis unieron su magia al canto de la diva de América, quien casi de manera inmediata a su cierre musical con Simplemente Amigos, abandonó el recinto con el resguardo de seguridad privada, apoyados en elementos de seguridad ciudadana. ¡Qué padre! ¡Qué deleite! Yo de verdad que me maravilla porque, o sea, éxitos de toda la vida. Y que además, sabíamos, hace meses estuvo muy mal con una pulmonía, entonces viéndola ahí, dándolo todo con una voz ya recuperada, viendo cómo son varios, cinco conciertos, cuatro conciertos, no sé. Cinco. Cinco para estos cinco décadas y que cantaba la gente con una emoción y un perdón. Es que ya se nos hacía que no venía, qué bueno que está bien. Y además son las del karaoke, la verdad. Yo nunca he ido a un concierto de ella, voy a ir apenas para vivir la experiencia, a ver qué se siente, vámonos, para ver qué se siente y ver cuál es el show, porque me imagino que la magia la tiene, tan es así que sus fans mueren por los conciertos, pues ahora yo me voy a sumar a ver qué. Yo quiero escuchar esa de, hice bien quererte. Ay, no, no, qué padre. Todas, muy bien, felicidades y qué padre a los que han ido y ya nos contarán el lunes cómo vivieron o del viernes. Pero vamos otra vez con Wonders Lovers, porque reaccionó a este supuesto acoso, porque así hay que decirlo, no lo podemos asegurar, que Juan Carlos Casasola emitió a Gomita o abusó tal cual de acoso a Gomita, ¿no? Entonces ella dice, me parece extraño, porque Gomita era menor de edad, entonces nunca vino a guerra de chistes. Revelaciones, comentarios, chismes o acusaciones. Usted tendrá la última palabra de lo dicho por Gomita, en contra de Juan Carlos Casasola. No hace programa. Yo te tengo el chisme de los de guerra, güey, conmigo en... ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay! Este, el pelón. ¿Casasola? Cuando iba a cumplir 18, me decía que hice a Switch y la Gomita. Me incomodó un chiste, fue muy incómodo. Ante tal señalamiento, la Wonders Lovers, quien fue parte fundamental del elenco de Guerra de Chistes, opina. Pero yo a Gomita y a sus hermanos, a su familia, los conozco desde chicos, desde niños. Nunca fueron a guerra de chistes, ellos nunca estuvieron en un guerra de chistes, precisamente porque eran niños. Este, con Gomita me llevo, me llevo, me llevaba, ya ni sé, pero muy bien. Con su familia, su abuelita, o sea, hay una buena relación. Y yo te diría, o sea, yo sabría si Casasola lo hizo. La verdad no me consta, yo no meto las manos al fuego por nadie, pero lo que sí te puedo decir es que Gomita nunca estuvo en guerra de chistes. O sea, si esa fue, digo, yo no sé bien, yo no estoy muy enterada de esto porque no lo escuché. Si la acosó, pues ha de haber sido ya más grande, porque cuando nosotros los vimos o llegamos a ir al programa, pues ella estaba muy niña. Entonces, yo no, yo no lo creo. La verdad es que yo con mi compañero, este, hemos tenido diferencias. Cuando yo estuve en guerra de chistes, tuvimos muchísimas diferencias. Pero te puedo decir que del, yo que convivo con hombres, ¿no he visto así un acoso o algo de ellos? La verdad es que no. Sin defender o señalar a nadie, la Wanders tampoco da el beneficio de la duda. No, no tengo ni siquiera por qué defenderlos ni nada, porque yo, como te repito, yo tuve problemas con Casasola. No me llevaba bien por la diferencia de edades, por sus formas de pensar y siempre estábamos discutiendo. Pero acoso, acoso, como tal, me lo estás diciendo con esa palabra. Ahora, realmente, yo no estoy enterada, ni creo que mis compañeros, ni Casasola, ni Radamés, ni el borrego, se presten a algo así porque tienen familia. Pero, este, pues quién sabe. Como te digo, yo no meto las manos al fuego por nadie, pero estoy dando mi punto de vista de lo que yo viví. Y Gomita estaba muy chica, muy niña, cuando nosotros la llegamos a ver en un show o algo así. Pero jamás pisó guerra de chistes como para que ella fuera al programa o así. No, nunca. Entiendo la postura de la Wonders Lovers, porque ella habla bien de sus compañeros, da su testimonio de cómo ella ve que se manejan ellos. Pero creo yo que la polémica no es si Gomita estuvo o no en guerra de chistes. Gomita está dando un testimonio que, pues yo debería inicialmente creerlo, hasta que no se demuestre lo contrario, porque ella dice, habla de una situación de acoso. Ella lo dice. Ahora, no nos consta ni a la Wonders Lovers, ni a mí, ni a nadie. En todo caso sería Gomita y el involucrado que es Casasol. Que efectivamente, sí Gomita nunca fue a guerra de chistes, pero guerra de chistes sí fue todo el tiempo a sabadazo. Les recuerdo que ya dentro del programa yo era quien invitaba a toda la parte artística. A mí me tocaba llevar a guerra de chistes y me pedían por lo menos una vez al mes tener a alguien del elenco de guerra de chistes. Tanto Alexis Núñez como Javier Rodríguez, que eran los productores, me pedían tener siempre o a Alborrego o a Casasola. Y sí, Casasola hacía rutinas de chistes muy manchadas, parte de la rutina. Y seguramente lo que dice Araceli es que en algún momento le dice que quiere la Gomita. Entonces, que eso lo incomodó a ella, pero seguramente... Fue parte de la rutina. Y no en defensa de él, pero seguramente así habrá sucedido. Era parte de una rutina que tenía, que estaba muy desafortunado, porque cuando esta Araceli se encontraba dentro del programa, recordemos que ella comenzó siendo una niña y termina, si no mal recuerdo... No sé si ya teniendo la mayoría de edad o antes de cumplir la mayoría de edad, porque a Araceli le tocó sus 15 años estando ahí también. Pero justo Araceli dice, cuando yo ya iba a cumplir los 18, él es que me hace la propuesta, pero lo siento más fuera de un guión, fuera de un foro, fuera de haber coincidido. O sea, a lo mejor en estas coincidencias de las cuales hablas, pero no al aire, pues, o sea, no parte de una rutina. Entonces, complicado para la Wanderse hablar también de un tema así, ¿no? Te digo, porque aparte se me hace... Yo creo, y voy a recordar también esos momentos en los que la misma Araceli platica en su canal de YouTube, cómo en aquel entonces el papá Alfredo no permitían, o sea, ellos eran estar en el foro y de ahí irse al camerino, camerino, camioneta. O sea, él sí los cuidaba mucho ahí, sí debo de reconocer en no tener contacto con nadie, porque, a ver, al programa iban puros gruperos, y de repente a Araceli le gustaba mucho la música grupera, y los gruperos eran de, ¡ay, Araceli, te invito, no sé qué! Y era, no, no, ella misma lo cuenta, mi papá no me permitía entablar conversación con ellos, porque era llevarme, y órale, para el trabajo, para el circo, para esto, es complicado, yo creo que pudo haber sido al aire, pero eso no quita que pueda incomodar a una menor de edad. Yo lo que creo es que si Gomita da esta información, seguramente al salir tendrá que dar un contexto más claro, porque es una acusación, al final de cuentas, mediática, no está denunciando, pero sí está comprometiendo a una persona, que es el señor Casasola. Así es. Exactamente, oigan, y sigamos con habitantes que se encuentran en este proyecto, hay, por ejemplo, Sabine, que se sube con el Cian. Ay, y se le sube el Cian, ¿no viste que ya está la vida? Le voy a hablar como la gomita, a la CIFOR, ¿no? No, que sea palabra, quítenla. Se suben a la suite y entonces ahí le plática a Sabine, mientras coquetamente se está desmaquillando ella, eso sí mencioné, pero ella le dice que tuvo una experiencia muy fuerte, pues fue a dar un centro de rehabilitación, vean. Y bueno, Sabine, en rehabilitación, ¿qué es lo que se está diciendo de esto? A esto levantó muchísima ámpula, porque en efecto era algo que no estaba muy público. Vean ustedes lo que dice. Yo no sé si me van a desmentir, pero creo que esta parte tan difícil se la comentó a Gustavo Adolfo Infante. Yo en la verdad no lo recuerdo, pero qué bueno que lo traiga otra vez al tema, porque creo que este proyecto, por lo menos, de lo que ha permitido hablar, ha sido de la salud mental y también quitarle esta marca para una persona que carga con una depresión, está enferma, está no sé qué. Está incapacitada, no puede trabajar. No, a ver, no estás incapacitado, es algo que uno no decide ponerse, no es como que decidas, hoy me he visto de gris y mañana de verde, o hoy quiero el pelo rubio, mañana café. O sea, no, es algo que te toca, con lo que tienes que luchar, pese a que tú no quieras, y que definitivamente hay que pedir ayuda, hay que hablar, y qué bueno que Sabine diga que centros como estos no solamente es para gente que tiene adicción a sustancias o al alcohol, sino también a cosas emocionales. Pero fíjate cómo tiene que ser tratada igual la codependencia, o sea, la adicción a una persona, o sea, el efecto que te da con las sustancias es bastante similar, por lo tanto debe ser tratado de igual forma con los especialistas, y bueno, como que entre palabras, o sea, daba claves de pronto, pero pues entendió de lo que estaba diciendo. Entiendo, es que ella se está refiriendo al padre de sus hijos, el señor Jorge Peralta, que generó muchísimos fraudes, fue acusado por varias personas, ella incluso tuvo que solventar, o sea, hacer el frente a varios de estos, incluso con Sherlyn, que era por más de cuatro millones de pesos en su momento, o sea, ella estaba comprometida a dar la cara a resolver lo que esta persona iba deshaciendo, y creo yo que es parte de... En su momento esperemos que al salir ella lo quiera compartir, porque si ella lo está haciendo frente a las cámaras, puede pasar que después ya no quiera, pero es parte de lo que ella ha hecho público. Así es, y vamos con Araceli, otra vez gomita, porque pues ya se está hartando de su equipo, ya como que el cuarto tierra no le está cuadrando, vean lo que dijo. ¿Quién tenía ahí estrategia, gomita o Karine? Ah, ya no le creo, la gomita es tramposa. Y mira, ya había sacado yo mi banderita de gomita, hay un cambio. Claro, ¿otra vez? ¿Otra vez? Porque la acaban de cachar haciendo señas de a quién va a nominar y cuánto les va a dar otra vez, que no entiende que las trampas no son buenas. Ayer le ponen un video para decirle mentirosa, ¿para qué andas ahí? Y de todas maneras sigue, no, no va la vida. Pero esto sí puede ser real, ¿por qué? Porque se está dando cuenta que el otro cuarto realmente es más fuerte, entonces como es astuta, le conviene irse para el otro lado, a menos que le quiera estar sacando pues la sopa a Karine, pero Karine y el cuarto tampoco, o sea, tampoco son tan inocentes, ¿verdad? De ellos dicen, nos traemos a Sabine, en una de esas puede ser también nos traemos a gomita. Y los desarmas. Tienen que tomar en cuenta una cosa, la persona que se vaya al otro cuarto es la primera en sacrificar de ese cuarto, es la persona más débil. Sí, y no, porque también, a ver, gomita, le gira, no tanto como ella cree que aquí es un hitazo y que los seguidores la van a sacar, porque tanto ella como Ricardo creen que tienen a México entero y se refieren a México, soy tuyo, o sea, creen que lo tienen y no es así, pero ella por lo menos, yo creo que sí estudió bastante bien, desde cómo hacer las trampas hasta saber que cuando liberan al cuarto Mar, ella dice, algo está pasando aquí, y lo dice a cámara, dice, algo está pasando aquí que yo no estoy viendo, creo que no estoy jugando el juego de la manera adecuada y como ella lo ha dicho tantas veces de que es un juego individual y en un reality pasado ella decidió cambiar de un momento a otro de equipo, aquí haría lo mismo, porque al final ganar es individual y si se va Mar, sería más tiempo de vida, pero vuelvo al punto, sería la persona de ese cuarto al que llega la primera en sacrificarse.